muy buenas canallas bienvenidos a nuevo video en pedro tu canal de videojuegos estamos aquí en black friday chavales en black gasta dinero friday antes era un black friday que era un día y ahora es toda la semana tío para gastar pasta en videojuegos de la gana y nada esto va a ser una pequeña guía pues de cositas que quiero merecer la pena que están en amazon y en game vale yo he pillado tres cositas luego al final del vídeo les enseñaré tres videojuegos y nada no me enrollo más vamos a ver estas ofertas que hay y que merecen la pena pues aquí anda ahí un poco despistado que lo dudo si lo estáis todos a pie de cañón con las ofertas gastando pasta en videojuegos cabrones que os veo y nada vamos a bueno vamos a empezar por la página esta de game vale estamos aquí vemos el black friday vamos a meternos en black friday por ejemplo de juegos de switch a ver que tenemos por aquí vale yo estuve en la tienda y lástima porque quería haber grabado un poquito de las ofertas de haber hecho cuatro fotos pero llegué a la tienda cuando como siempre mira el móvil 5% de batería tío siempre pasa lo mismo bueno ahora nos enrollemos a ver después ya me han habido hace poco ofertas vale y aparte de las de black friday pues hay oferticas también este bien es 13 por ejemplo 24 25 está muy bien es la edición voy a enseñar guay aquí es una edición que viene con todos los dlc es que viene con un póster que está muy chulo y es una edición que yo os recomiendo vale yo tengo un pc y está bastante guay holo night 20 euros si aco el bruto este que estaba de oferta vale 20 euros también me parece un plesiaco lo que hacemos por aquí hello neighbors 24.95 en gameplays o cuando vayáis los juegos que están de oferta de black friday les han puesto una etiqueta al lado negra que pone black friday vale nos tiene 90 juntos y están todos ahí todas las ofertas vale está muy bien esto baja en huevo también están y están para que este yo lo pide por 12 me parece 15 en amazon y ha bajado ya en game a 10 o sea esto ya está regalado una buena compra en este candel de power of the flame 20 euros tío a ver qué más ahora un poco sobre los que conozco vale igual hay ofertas de juego que no tengo controlados y no voy a recomendar porque no los conozco pero menciona que habían más ofertas tío en la tienda black friday de juego con menos de 10 juegos por menos de 10 chavales 10 pavos Deus Ex Nasty bueno para que se hemos comentado está tirado tío este lo tengo en wii u está muy guapo el Snoopy que y en instint como va a bajar este juego también eh a ver que ponía me estaba tío juegos por menos de 20 euros a ver a ver division sopar 15 euros tío little neymar 15 euros que también está me pareció ver también en el game la edición de neymar boy que está de oferta también para switch the witcher que se llama en una edición eh la play 4 esta por 20 euros con todos los TDCs increíble tío preciaco resigné este es de PC vale de PC vamos a ver directamente las de play 4 tío van a aliarnos todas las secciones videojuegos videojuegos tío pero 3 atendente on 2 ha bajado un huevo y hasta 30 euros tío eh también antes no hemos visto losing mansions de switch también ha bajado 10 pavos vale juego que tiene nada tiene un mes y pico creo que estaba por eh 50 49 o algo así puto cual 15 euros tío regalazo regalazo también tenemos aquí el holonai 20 pavos tío dragon quest este juego también ha bajado en switch que también lo vi el neo 15 euros el horizon 0 en la edición la edición definitiva esta con todos los TDCs 15 euros tío brutal el bud este también está aquí 20 euros aplagate también este juego bastante nuevo 30 euros y también el huge amen no sé si está aquí la oferta de lo bien el game eh que está batalando a 30 pavos tío y el vampire creo que está a 20 20 y algo o sea juegos que están bajando muchísimo tío tanto juego que sale nuevo y tanto descuento que es que te vuelves loco tío es que no sabes que hay que pillar pero bueno que ahora es el momento o sea cuando hay estas producciones si se los pilla con pasta es el momento de invertir un poquito te pillas 4 o 5 juegos ya tenéis para vicio la temporada y os ahorráis un pastizal la verdad yo digo yo he pillado 3 no he pillado más porque no puedo no lo que a este juego ahora mismo se van repitiendo o que también ha bajado del desgón de walking dead 15 euros tío de division 2 20 euros diablo 15 de truic de truic 15 pavos tío 25 dragon ball fighter es un poco encima pero pienso que en game game se ve más ofertas que en la web tío me da impresión de que hay más oferta no sé les comento yo llegué y vi todo el paquetón de bling 4 y luego me fui al de switch también estos tienen todos por la etiqueta de la friday y aparte de la que tienen esto que os comento que hay bajas de precios también como el destino estos juegos que también tienen edición de esta 15 euros como el new estos tienen una apartada de 15 euros 14,25 que merece bastante la pena vamos a amazon a ver que hay por aquí juegos ps4 para empezar va espía más 20 euros más barato en game 27,99 residentios si tenéis el prime regalado en vio gratis el ante facto ya 15 pavos este no ha bajado porque ha salido barato bueno si ha bajado 6 pavos y tiene una bajada en game a 22 en creo que no estoy seguro 14,90 residentios 17,99 18 euros horizon igual vale igual es un charter este es una edición exclusiva de amazon esta no está al otro lado 35,90 va a marcar con la edición exclusiva de amazon incluye steelbook y skin de caballero oscuro a ver estoy seguro de mi coleguita bruce wayne te interesa esto tío que ven aquí está guapa la caja de esta metálica tío cositas un juego que tengo en play 4 todavía lo tengo por empezar este juego tío del stranding vamos a ver que más hay por aquí las sombras de guerra 9,90 tío 10 pavos juego de play 4 10 pavos tío es que es increíble tío el precio es increíble tío el speed man son 30 pavos que la dice un goti eh con los dlc si no el rayo tío un charter de 4 15 pavos tío gran turismo 15 euros tío preciacos mira el hello neighbor 20 euros tío mira el frackay y new downer dicen que se va de amazon 20 euros tío que lleva esto efe mira el frackay y new downers dicen que se va de amazon 20 euros tío que lleva esto también tiene ahí unas ofertas que flipas wax dogs 13 90 es que tenemos dentro de película tenemos un catálogo que sobre los 20 euros para abajo hay un montón de juegos pero que si pasen a mirar este lexus metro de sus 16 con 90 de abajo este juego un montón también tiene bastante nuevo 299 y vuelve no me gusta esto también está muy bien 20 euros y tradiciones está guapo segurad 695 18 euros este también lo vi en game el gel blade está bajando en el que estaba a 16 pavos este juego 16 pavos 22 pavos no me acuerdo lo vi bastante rebajado este precio estaba a 30 hace no mucho 34 sin en game y este jugador se rebaja lo vi son a 16 euros el juego el gel blade el juego tiene un pintazo brutalisimo la encuesta ha estado de oferta en el game 6,90 los dos de prestación hits 15 euros este de aquí no sale nada este está de oferta en game 15 pavos mira el dragon ball fighter 20 euros aquí tío 5 euros más barato que en game ahora miramos el de switch vamos a una paginita más y ya vamos a tirar la switch tampoco quiero que pegame aquí toda la tarde si a los siguiendo los juegos mira el play está barato aquí en game vale 25,90 tío 4 pavos más barato que en game estaban aquí ahora me ha acordado los Tomb Raider vale el Shadow of the Tomb Raider estaba a 15 euros también ahora estoy a punto de pillármelo 15 pavos el 1,62 tío brutal vamos a ver, a ver switch switch Nintendo a ver mini-marsion 45 mira que ha bajado 15 pavos ya a ver que la navidad se baja más y me lo pillo no suelen bajar mucho mira el C3 también ha bajado 15 euros me cuesta Nintendo bajarse la chorra me cuesta, me cuesta pero bueno aquí puedes encontrar jueguecillos a 20, 25 euros de switch bastantes no sé que en Amazon cómo estará el tema pero 35 este es una baja tío para el Fantasy 25,90 espera tú tío, sigue siendo ahí caro también vi que está barato el ninja el ninja sabio es ese, el warrior, ¿sabes? de Witcher 3 tío sale más de vuelta para copiárselo en Play 4 que vale la mitad tío a priori de Play 4 tiene bastante ofertas a Amazon pero en Switch me parece que que aquí game se saca la chorra no estoy viendo gran cosilla de... este juego me lo tengo ganas el Call of Call to Who esta también está en Play 4 está un poco bajado ya estoy mirando creo que está por 30 en... en PS4 en game en PS4 en game este también estaba... creo que estaba como aparato en el game colegio no es mana Switch no... la verdad que no tiene mucha historia aquí, ¿eh? en Amazon la verdad que no hay muchos grandes precios yo si te voy a mirar con Switch creo que me iría de cañón al game, ¿eh? bueno, este está barato, ¿eh? Super Chariot 27,25 poco barato, tío para ser de Switch un locura aquí 40 pavazos, tío que me pareció ver en... en game que han sacado una edición de Play 4 con el 1 y con el 1 y este con el 2 ahí dicen que iban los dos juntos ah, creo que picaba, ¿eh? no recuerdo cuánto Overwatch 25 pero este está barato en el game en Switch Luigi Mancios, tío 70 euros, tío, ¿eh? que locura, tío Goldbusters 30 euros para el siguiente nada, peña listo por aquí rancamente la ganas, tío 32 euros, tío no lo vi en game no lo vi en el game, tío juego que quiera que me pierda en Play 4 si me lo... medio barato nada, chavales yo... sigo diciendo que... que aquí teníamos bastante oferta en este golpe de Black Friday se saca bastante la chorra sobre todo lo que os comentaba en Switch Control 35 bastante nuevo bueno bueno, nada no os voy a rayar más he visto que hay ofertillas, tío que si tenéis ganas de pillar juegos y pasta ahora es el momento por esta semana porque... podéis agarrar unas pelas, ¿vale? ya os enseño un poquito pues lo que me he pillado de... de mi Black Friday, ¿vale? vamos a ello bueno, pues vamos con estas completas que me he pegado en Black Friday la verdad que solo han sido tres jueguecitos bueno... tres juegazos, ¿vale? y la pena que no sigo más porque claro se me viene encima ya el evento de Barcelona del rollo y quiero ir y claro todo no puede ser todo no puede ser esta vida y en fin, bueno la base bien me he escapado que voy a pillarme tres jueguecitos para tener un poco de vicio aquí del bueno, ¿vale? lo que quiero enseñar es este viernes 13, ¿vale? un juego que yo ya tenía en Steam, en PC yo había jugado bastante en el ordenador un juego que está muy guapo y aprovechando que yo tengo los Lines de la Switch pues me lo pilla por eso porque... en Play 4 no me lo he cogido porque no tengo el internet, ¿vale? y sí que lo tengo y aparte esta edición es... la edición que va a salir completa con todos los DLCs se puede jugar offline que también está guay esa historia y un juego que está muy chulo muy divertido, ¿vale? viene el juego que está en la Switch y viene un... viene un póster de regalo, ¿vale? está bastante guapo este está, como veis bastante chulo, tío ahora me pondré por allí en ruconcito de bienes 13 con Jason Borges soy muy fan de... de la saga de bienes 13 y tal y el juego está guapísimo en breve subiré el canal iré subiendo gameplay porque... para compartir la caja está guapísimo, tío eh... te puede tocar como... monitor donde tienes que intentar sobrevivir y huir, ¿vale? y te puede tocar como... como Jason, ¿vale? y está guay porque... hay varios escenarios eh... varios personajes y luego Jason pues va cambiando, ¿no? eh... como hay varias películas hay unas 10 películas de BNTC pues cada película tiene un aspecto con una mayor máscara diferente pues en el juego también, ¿no? y está guapo es muy salvaje y la verdad que mola mucho es el tipo de juego que si se... se hace un grupo de colegas para jugar... en la bomba puede jugar partidas como privadas y tiene que ser la polla a ver si en el canal le pongo carcaña y os traigo partidas para que os parte de la caja porque está tremendo este me costó... veinticinco pago veinticuatro o veinticinco, ¿vale? este ha bajado... no era Black Friday pero ha bajado un montón y aproveché esta canción y me lo pillé, ¿vale? otro jugazo que me tiene súper hipeado es este... Hollow Nae un juego que me pilla en Switch por el tema de poder darle también en la portátil ya que... tengo poco tiempo este juego ha hecho bastante largo y si no le puedo dar en la tele por ir dando... en la camita como mi colega Eddy este juego viene... bueno, viene dentro... así es lo que viene viene esto que es un pequeño mapa del juego ¿vale? bueno, un pequeño mapa es pequeño pero el mapa es enorme ¿lo veis? vale viene como si fuera la carta con su sello y todo el rollo aquí puesto ¿vale? viene manual de instrucciones que se agradece esto es una pasada tío viene ahí pequeñito ¿vale? un cookie pero... viene a color y... está de puta madre tío si quieras o no pues esto... está guapísimo tío está chulísimo y el juego mola también porque te viene el juego y aparte te viene pues la típica... esta... la altura esta que en un tolap la puedo poner reversible ¿vale? si no pues también queda chula por dentro que se ve pues algo no se ve esto vacío blanco y tal ¿no? un juego que está chulísimo aparte de este juego viene... viene aquí atrás que lo he leído juego aún no lo he probado ¿vale? viene aquí atrás incluye cuatro fabulosos paquetes de contenidos amplia el juego con nuevos personajes nuevos jefes y nueva música ¿vale? se ve que viene... contenido extra un juego que es Metroidvania ¿vale? un juego indie donde se ha salido físico y bueno... todo el mundo ha hablado de un montón de maravillas yo este juego... he visto el trailer he visto el Galaxy no me he querido... ehm... espoyar mucho más porque se sabía que lo quería... lo quería jugar lo quería comprar y jugar y... y por eso me he esperado hasta ahora ¿vale? y por último pues... una completa de play 4 un juego que también... en el momento que salió me heipeó un montón y es este de Detroit... Become Human ¿vale? un juego de... quantity drink que le da muchísimas ganas compañía que me encantan los juegos que tienen para los tengo todos y este pues... está deseando pillarlo ¿vale? dentro no viene nada viene... bueno... para verlo de este... guarro y ya está ¿vale? el juego... no viene... no viene nada más juego también que lo mismo he visto el trailer y... en su momento era el turno de esta análisis historia y no he querido ver... nada... nada ¿vale? es el típico juego que lo voy a pillar ahí como mola ¿no? un virgen que no sepas nada y es... lo que más mola pillar un juego sin despolear arte ¿vale? este salió por 14,95 todo un preciaco el Holonine no lo he dicho el Holonine salió por 19,95 20 euros tío ¿vale? y el Friday si que lo he dicho el Friday 0241 juego para darle aquí a saco online con mi hija también a mi hija también me encanta juego que está guapísimo tío de agitar otra vez ya veréis Holonine para darle aquí a saco en la suite y en la portátil y bueno... para darle aquí también en la peli 4 ¿no? y nada estas son las compritas que me pegaban en el Black Friday ya veréis por aquí abajo los comentarios que os habéis pillado vosotros o que queréis pillaros y tal ¿vale? y nada gente no me enrollo mucho más os ven aquí por el canal un saludo a todos y a viciar chao ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!